¡A infinity y extra! ¡Bienvenidos de nuevo. Disney es uno de los grandes de la industria ¡Un día podría llegar a gobernarnos! Gracias a su influencia en los recuerdos de nuestra infancia, ¡no es de sorprender que les fanatiques teorizaran durante años! Algunas de estas teorías están al borde de la locura. Realmente nos preocupan las personas que las piensan. Aún así, tienen evidencia que las respaldan. Hoy vamos a analizar algunas de las teorías de Disney más locas, pero creíbles, que existen en Internet. Ok, vamos a hacer esto. Visita a nuestros amigos de Cerebrito. Ellos responden a las preguntas más interesantes que siempre te hiciste o que no sabías que necesitabas saber. Suscríbete a ellos para obtener videos animados educativos que te enseñarán hechos sorprendentes, fenómenos increíbles o simplemente preguntas loquísimas respondidas en videos infográficos. Disney debe de tener una bola de cristal. Hace 10 años predijeron el estado actual de nuestro mundo en Enredados. La extraña conexión se ha extendido por las redes sociales a medida que los fanáticos reven los clásicos de Disney. En Enredados, Rapunzel está encerrada y aislada en una torre y Madre Gothel no le permite abandonarla. ¿Les suena familiar? Muchos han comparado esto con la cuarentena impuesta en todos los países del mundo. Dirán, pero eso es solo una coincidencia. Bueno, pero se pone más raro. La torre está ubicada en la isla del reino Corona, la cual tiene un parecido notable con lo que últimamente llamamos coronavirus. Sin embargo, después de que Rapunzel estuvo aislada, su mundo se vuelve mucho más brillante. Flynn Rider es quien la ayuda en la próxima etapa de su vida. Rider podría representar el alivio que todos podríamos experimentar una vez que se haya levantado la cuarentena. Es espeluznante lo similar que es la situación a cómo vivimos este momento. Uno de los puntos principales de Monsters Inc. de 2001 es el hecho de que los monstruos pueden teletransportarse a través de puertas especiales. Por accidente, Boo, la niña humana, vio esto en acción. Entonces, en años posteriores, Boo pudo haber encontrado una manera de manipular la tecnología de los monstruos por su propia cuenta. Entonces, se volvió capaz de teletransportarse. Más tarde también descubre cómo viajar en el tiempo. Si pudieron dejar que su suspensión de la incredulidad vaya hasta monstruos que cosechan gritos humanos y luego risas, que Boo sea capaz de viajar en el tiempo no debería ser imposible en los reinos de Disney y Pixar. Si nos vamos a Valiente, nos encontramos con la Bruja. Ella también tiene la extraña habilidad de teletransportarse con el uso de puertas. Sí, la Bruja es Boo. Si echamos un vistazo alrededor de la residencia de la Bruja, veremos un pequeño huevo de pascua que nos da algunas pruebas. Podemos ver a Sully tallado en madera. O gatito, si usamos el apodo de Boo para la peluda criatura. Boo debe haber encontrado la manera de viajar al pasado, ya que Sully debería existir aún. Por alguna razón, ella no puede viajar de regreso. Quizás su tecnología de viaje en el tiempo está dañada sin posibilidad de reparación. No importa cómo, ahora está atrapada en la Tierra de Valiente. Durante La Sirenita de 1989, nunca conocimos a la madre de Ariel, la reina Atenea. En una precuela directamente a video de 2008, llamada La Sirenita, los comienzos de Ariel, descubrimos qué le sucedió a Atenea. Resulta que fue asesinada por un grupo de piratas que la golpearon con su bote. Como resultado, el padre de Ariel, el rey Tritón, odiaba a la humanidad. No es exactamente un trasfondo alegre. Sin embargo, esta película podría no ser la primera vez que vemos a Atenea. Es posible que la hayamos visto en Peter Pan de 1953. Allí vemos a Peter y Wendy reuniéndose con un grupo de sirenas. Dos de las sirenas son pelirrojas, y la que tiene el pelo suelto se parece bastante a Ariel. Esta teoría dice que en el futuro, ella es la reina Atenea. El grupo de sirenas salpica a Wendy, y luego admite haber intentado ahogarla por su género. Tal vez los ciudadanos de Atlántica no sabían que su amada reina era en realidad una terrible persona. La teoría también establece que los piratas que eliminaron a Atenea pueden haber estado trabajando para el Capitán Garfio o ser el propio Garfio. Después de todo, las sirenas muestran mucho temor a Garfio durante su escena. Quizás es un presagio de Disney. Un presagio de 30 años de preparación. Esta es probablemente una de las teorías más conocidas de que tiene mucho sentido. Escribe rápidamente de qué teoría se trata en los comentarios. Esta teoría trata de que Aladdín no es una historia del pasado. En realidad, pertenece a un futuro posapocalíptico. La primera evidencia es cuando el genio juzga la ropa de Aladdín. Afirma que es demasiado siglo III. Más tarde, el genio dice que ha estado en la lámpara durante 10.000 años. Entonces, si el genio existió durante el siglo III, eso significaría que el día actual es, al menos, el año 10.300. Además, el genio hace muchas referencias a la cultura pop de los noventas. Incluso los elementos mágicos, como la alfombra voladora inteligente, podría ser tecnología avanzada. La alfombra podría haber sido escondida para protegerla del evento que convirtió todo el mundo en un paisaje a lo Mad Max. Incluso que Yago pueda hablar, podría ser el resultado de una mutación o tecnología que permita que los animales hablen. Todo se conecta. O tal vez el genio percibe el tiempo de forma distinta, ya que es una entidad mágica. Nah, Mad Max. Parece que tenemos un tema recurrente. Otra teoría oscura y espeluznante. ¿Fue intencional? Pueden apostar que sí. Para nuestro próximo viaje por el Sendero del Dolor tenemos a Buscando a Nemo. Es una linda historia sobre un padre pez que busca a su hijo perdido. Y, si te dijéramos que Nemo no está perdido porque pereció hace mucho tiempo, en la película descubrimos que una barracuda destruye a los hermanos de Nemo y a su madre, Coral. Bueno, ¿qué pasaría si Nemo tampoco sobrevivió? Simplemente es Marlene que estoy imaginando que uno de sus descendientes sobrevivió al salvaje ataque. En primer lugar, la palabra Nemo significa nada en latín. O bien Marlene no quería a su hijo de una forma pasivo-agresiva, o es literal. Nemo no existe. Incluso se puede dividir a la película en las cinco etapas del duelo. Negación. Marlene no quiere que Nemo vaya a la escuela. Ira. Le grita a Nemo cuando se aleja demasiado. Negociación. Viaja a través del océano para buscarlo. La desesperación. Presencia. ¿Cómo arrojan a Nemo por el desagüe? Aceptación. Marlene finalmente deja ir el pasado que lo atormenta. Zip es muy sombrío, pero le da a la película sobre un pez perdido mucha más profundidad como resultado. Bueno, pasemos a algo un poco más alegre. En Intensamente de 2015 conocimos a Bing Bong. Es el amigo imaginario de la infancia de Riley. La primera vez que lo vemos, por alguna razón le está robando recuerdos a Riley. Es un momento extraño y un poco inquietante. Y no se habla de ello. Así que no tenemos ni idea de qué estaba haciendo con los recuerdos. Comenta a continuación tus teorías. Para salvar a Riley, Bing Bong se sacrifica saltando del carro para que Alegría pueda regresar al cuartel central. Luego se desvanece lentamente, lo cual implicaría que estiró la pata. Pero tenemos buenas noticias. Bing Bong, el Bing Bong real, podría estar vivito y coleando. Esta criatura comparte muchas similitudes con los monstruos de Monsters Inc. Tiene una apariencia animal y una coloración exagerada. Bing Bong pudo haber visitado a Riley cuando era una niña para cosechar sus risas. Con la asociación positiva, Riley creó un recuerdo tonto del monstruo. Entonces, eso es lo que vemos perecer en el basurero mental. Un recuerdo, no el Bing Bong real. Él todavía podría estar ahí afuera, cosechando risas a gusto. Volvemos a una entrada triste. Up fue una película desgarradora. Pero podría ser aún un poco más desgarradora. Esta teoría propone que una vez que Carl pierde su caso en la corte y su hogar, está destinado a ir a un hogar de ancianos y fallece mientras duerme esa misma noche. El resto de la película es Carl en su camino hacia la otra vida. Después de todo, la cantidad de globos y helio necesario para levantar una casa es mucho más de lo que Carl tendría de cuando trabajaba. El levantamiento de la casa representa cuando un alma se va al mundo espiritual. Teniendo en cuenta esto, Russell no es un niño valiente. En realidad, es un ángel guardián que ayuda a Carl a ir hacia nuevos horizontes. Las insignias de Russell son tareas que el ángel debe cumplir para ganar sus alas. Entonces, la insignia de ayudar a los ancianos es más espiritual que simplemente cortar el césped. La teoría también explora cómo Kevin, el pájaro, representa a una musa o un llamado de Dios. Además, Dog, el perro, representaría una transición. Digamos, por la cual Carl está pasando en ese momento. Moons, por otro lado, es una representación de Lucifer o malas intenciones. Esto parece más un cómic de John Constantine que una película de Disney. Si lo piensas, Toy Story es una historia bastante horrible. Los juguetes pueden ser sensibles a que los arrojemos al piso, a que los obliguemos a luchar o incluso a que acumulen polvo en un oscuro baúl. Después de esta franquicia y la película Pequeños Guerreros de 1998, ya no podemos confiar en nuestros amigos de plástico. Esta teoría tiene que ver con Jesse la vaquerita. Sí, ese es su nombre completo. En Toy Story 2 descubrimos que Jesse fue abandonada por Emily cuando ésta creció. Desde entonces, Jesse dejó de confiar, especialmente en niños humanos. Finalmente, y luego de muchas travesuras, cambia de opinión. Hasta ahora, la identidad de Emily es desconocida. Solo hemos visto breves flashbacks desde la perspectiva de Jesse. Sin embargo, una teoría señala que la madre de Andy es la niña que tiró a Jesse. En la primera película, Andy juega con una versión humana del sombrero de Jesse. Como resultado, tiene sentido que Andy haya encontrado el sombrero entre los artículos de su madre o que ella se lo haya dado a su hijo. Después de todo, todavía no sabemos su nombre completo. Solo la conocemos como Señora Davis. Quizás es Emily. Una vez que Jesse descubra que su anterior dueño estaba relacionado con la Emily que la atormenta, habrán muchos problemas. ¡Yay! Un momento cómico, que en realidad puede ser horrible. Eso es lo que la hace una gran teoría. En Las locuras del emperador, Cusco se convierte en una llama por error. Gracias a que fue, bueno, un terrible líder. Poco después, Cusco Yama camina por una espeluznante jungla. Pacha intenta decirle que es una mala idea, pero Cusco hace lo que sea que quiere hacer. Durante esa experiencia no tan divertida en la jungla, vemos a una mosca atrapada en una telaraña y pidiendo ayuda antes de que se la coman. Gracioso, ¿verdad? Bueno, descubrimos que en este mundo los animales que pueden hablar alguna vez fueron humanos. Se han convertido en animales por alguna razón loca. Cusco no puede entender a otros animales cuando interactúa con ellos. Solo a través de sus gestos tiene una idea de lo que dicen. Entonces, la única explicación es que la mosca era un humano y que terminó convirtiéndose en un bocadillo para una araña grande y aterradora. Todo esto mientras Cusco aprende a ser una persona decente. Incluso parece perturbado por el incidente. Tal vez Elsa sabía que él y la mosca compartían un camino similar. Por lo tanto, ver a una persona haciendo comida definitivamente será traumático. Terminamos esta lista con una teoría de Frozen. Una película llena de teorías. Entonces, esta teoría involucra cómo otros personajes de Disney están relacionados con Anna y Elsa. Como sabemos, para ayudar a Elsa, el rey y la reina perecen mientras viajan por los mares. Esto deja a Elsa como la siguiente en la línea de sucesión. Durante la coronación vemos a Rapunzel y a Flynn Rider asistiendo. Se teoriza que Rapunzel es prima de Anna y Elsa. Era la boda de ella y Flynn a la que Agnar e Induna usaron como coartada esa noche fatídica. Como Rapunzel y Flynn se sienten responsables, aparecen en Arendelle para apoyar a Elsa. ¿Logramos sorprenderte? Todo el universo animado de Disney podría estar conectado de una manera u otra. De esa manera, antes de la creación del UCM, tal vez el universo extendido más grande podría haber estado en funcionamiento sutilmente durante décadas. Todos tienen buenos recuerdos de Blanca Nieves. Los enanos que se definen por una emoción en particular. La mujer espeluznante que aparece con una manzana y está obsesionada con dársela a Blanca Nieves, quien la come en poca instancia. Así como el príncipe acudiendo al funeral de Blanca Nieves y besándola. Ninguno de los presentes ve esto como algo preocupante. Wow. Esta teoría trata de cuando el príncipe besa a Blanca Nieves. Se teoriza que en realidad este no es el príncipe, sino que es la manifestación literal de la parca. La parca es comúnmente conocida por usar una capa negra o ser un británico descarado en Supernatural. Volviendo a la versión de Disney, la parca está ahí para ayudar a Blanca Nieves a transitar hacia el más allá luego de comer la manzana envenenada. Le proporciona a Blanca Nieves el beso de la siesta eterna. Tan pronto como Blanca Nieves se despierta de su siesta, comienza a decir adiós a los enanos. Es como si nunca los volviera a ver. Lo cual es extraño, ya que todos se han hecho amigos. Luego, la parca, un caballo y Blanca Nieves van hacia un castillo de ensueño entre las nubes, insinuando que en realidad están yendo al cielo. Bonita teoría espeluznante para una película moralmente dudosa. Y con esto cerramos. Luego de haberles contado todas estas teorías, no sabemos qué piensan ustedes. ¿Cuáles les parecen las más creíbles? Escriban lo que piensan en los comentarios. Si creen que valió la pena mirar estos 10 minutos de video, denos un me gusta y compártanlo. Realmente nos ayuda. Si no lo han hecho aún, suscríbanse y presionen la campanita. Así los notificará cuando haya nuevo contenido. Gracias por vernos y hasta la próxima.